El incendio que se inició el miércoles en la cordillera del Ibuturusú se reavivó este viernes debido a los fuertes vientos de la zona. Según la Secretaría del Ambiente, el siniestro habría sido provocado por personas que querían controlar malezas, quemando pastizales, lo que derivó en un incendio forestal. A estas alturas, el fuego ya destruyó más de 100 hectáreas de bosque, incluyendo áreas del Cerro Acatí. En la zona continúan trabajando cuatro compañías de bomberos, incluidos especialistas en incendios forestales, pero los carros no pueden subir hasta el cerro, por lo que las únicas herramientas que utilizan los voluntarios son machetes y palas para tratar de evitar el avance del fuego. Para La Nación, soy Liz Arce.